Mujer virtuosa, quien la hallará. Porque su estima sobrepasa largamente a la de las piedras preciosas. Esposa, madre, hija, nuera, suegra, amiga, ama de casa, trabajadora, cristiana y sierva. Eres única y especial. Pedirte perdón Descubramos juntas cómo vivir cada uno de nuestros roles a través de la vida de las mujeres que lucharon, que sufrieron. Mujeres que oraron, mujeres que aconsejaron. Mujeres que han dejado un legado y un ejemplo para las mujeres de todas las épocas. De todas las edades, de todos los lugares y de todas las condiciones. Muchas mujeres hicieron el bien, pero tú sobrepasas a todas. Engañosas la gracia y van a la hermosura. La mujer que teme a Dios, ésta será alabada. Mujeres de la Biblia. Decisiones, hechos. Vidas que hicieron que Dios las pusiese en sus santos. Rebeca. Rebeca. Referencias bíblicas. Génesis capítulo 22, versículo 23. Génesis capítulo 24. Génesis capítulo 25, del versículo del 20 al 28. Génesis capítulo 26, del versículo 6 al 35. Y Génesis capítulo 27. Abraham se hallaba ya viejo y bien avanzado en años. Y Dios le había prometido bendecir a su descendencia a través de su hijo Isaac. Como la futura esposa de Isaac y los hijos de ambos serían partícipes de esas bendiciones, Abraham se dispuso a encontrarle una mujer apropiada. Y puesto que no era posible que esta mujer fuera de Canaán, la tierra donde vivía, Abraham dispuso buscarla entre su parentela, así que envió a su criado. El más viejo de su casa, a Mesopotamia, a fin de conseguirla. Al llegar a la ciudad de Nacor, el criado llevó a sus diez camellos a un pozo y se dirigió a Dios en oración. He aquí yo estoy junto a la fuente de agua y las hijas de los varones de esta ciudad salen por agua. Sea pues la doncella a quien yo dijere, baja tu cántaro, te ruego, para que yo beba. Y ella respondiere, bebe y también daré de beber a tus camellos, que sea esta la que tú has destinado para tu siervo Isaac. Véase Génesis capítulo 24 del versículo 11 al 14. De seguro, toda mujer del lugar sabía que un camello sediento podía beber mucha agua, hasta 100 litros. Así pues, la que se ofreciese dar de beber a diez camellos tenía que estar dispuesta a realizar un gran esfuerzo. El hecho de que desempeñara esta tarea ante la pasiva mirada de otras personas constituiría una prueba incuestionable de su servicio, así como de su bondad con las personas y los animales. ¿Qué sucedió? Antes que hubiera acabado de hablar, venía saliendo Rebeca, que le había nacido a Betuel, hijo de Milka, la esposa de Nacor, hermano de Abrán, y llevaba su cántaro de agua sobre el hombro. La joven era de apariencia muy hermosa, virgen, y vino bajando hasta la fuente y empezó a llenar su cántaro de agua, y entonces subió. Enseguida, el siervo corrió a su encuentro y dijo, dame, por favor, un poco de agua de tu cántaro. Ella a su vez dijo, bebe, señor mío. Con eso, rápidamente bajó su cántaro sobre su mano y le dio de beber, pero no se quedó ahí, sino que continuó. También para tus camellos, sacaré agua hasta que acaben de beber. Rebeca ofreció más de lo que por lo general se esperaría. Con diligencia, rápidamente, siguió sacando para todos los camellos. Era un torbellino de actividad. Entre tanto, cuenta el relato, el hombre se quedó mirándola con fijeza admirado. Véase Génesis, capítulo 24, versículos 19 al 21. Al descubrir que la joven estaba emparentada con Abraham, se arrodilló y dio las gracias al Señor. Y Rebeca le dijo que en casa de su padre había paja y mucho forraje, y lugar para que pasasen la noche él y los camellos. La doncella corrió e hizo saber en casa de su madre estas cosas. Véase Génesis, capítulo 24, versículos 22 al 28. Cuando escucharon la historia del criado de Abraham, Labán y Betuel, el hermano y el padre de Rebeca, respectivamente, se dieron cuenta de que Dios dirigía la situación. En verdad, Rebeca era la mujer indicada para Isaac. Tómala y vete, y llegue ella a ser esposa del hijo de tu amo, tal como ha hablado Dios, respondieron ellos. ¿Qué opinaba Rebeca? Ante la pregunta de si saldría de inmediato, respondió, Estoy dispuesta a ir. No se la obligaba a aceptar la propuesta de matrimonio. Abraham así lo estipuló cuando dijo a su criado que quedaría libre de su juramento si la mujer no deseara acompañarlo. Pero Rebeca sabía que era el plan de Dios, así que sin perder tiempo dejó a su familia para casarse con un hombre al que no conocía, pero que Dios había elegido para ella. Esta valiente decisión constituyó una extraordinaria muestra de fe. Génesis, capítulo 24, versículos del 29 al 59. Al encontrarse con Isaac, Rebeca se cubrió con un velo en señal de su misión. Él la tomó por esposa, y sin duda alguna, la amó. Génesis 24, versículos del 62 al 67. Como se nos muestra en el relato bíblico, el encuentro entre Isaac y Rebeca fue un encuentro que generó un profundo amor. Génesis, capítulo 24, versículo 67. Y la trajo Isaac a la tienda de su madre Sara, y tomó a Rebeca por mujer, y la amó. Y se consoló Isaac después de la muerte de su madre. Cuando Isaac se casó con Rebeca, éste tenía 40 años. Si bien no era un anciano, sí era un hombre mayor para no haberse casado antes. Podemos concluir que él estaba esperando en el Señor el tiempo y la mujer adecuada para que las promesas de Dios se cumplieran. Rebeca cumplió con todas sus expectativas, llenó todos sus requisitos. Era hermosa, hacendosa, amable, modesta, mansa y mujer de fe. Especialmente que era una mujer temerosa y obediente a Dios, quien no dudó en dejar todo lo que siempre había conocido para hacer la voluntad de Dios. Pasaron los años y el amor de esta unión estaba firme y fundamentado en Dios. Sin embargo, había una circunstancia dolorosa para ellos. Rebeca era estéril. Isaac, quien amaba a su esposa, hizo lo que todo hombre de Dios, sacerdote de su casa y cabeza de la mujer, debe hacer cada día, orar a Dios por las necesidades de su familia. En este caso, por la necesidad específica de Rebeca. Génesis, capítulo 25, versículo 21, nos indica. Lloró Isaac a Dios por su mujer, que era estéril, y lo aceptó Dios, y concibió Rebeca a su mujer. Isaac sabía a quién debía acudir y en quién podía confiar para hacer el milagro de dar vida, en medio de la esterilidad de su mujer. Seguramente, él mismo conocía por la boca de sus padres su propia historia, cómo el Dios viviente le había hecho una promesa a sus padres y cómo él era el cumplimiento vivo de esta promesa. Así, Isaac oró por su mujer, como un esposo amoroso y compasivo, y el Señor escuchó su oración. En Génesis, capítulo 25, versículo 26, la palabra nos presenta. Y era Isaac, de edad de 60 años, cuando ella dio a luz. Isaac tenía 60 años, lo que quiere decir que pasaron 20 años entre el tiempo de su casamiento y el tiempo en que fueron padres. Él esperó con ella el cumplimiento de las promesas de Dios. Desde el vientre de su madre, los niños manifestaban la clase de conflicto que iban a vivir en un futuro, tanto que Rebeca deseó morir antes que seguir viviendo esa lucha. Así quedó manifestado en Génesis, capítulo 25, versículo 22. Y los hijos luchaban dentro de ella. Y dijo, si es así, ¿para qué vivo yo? Y fue a consultar a Dios. Rebeca sabía, al igual que su esposo, que Dios era su fortaleza, su consuelo, y quien en su total soberanía y voluntad le había prometido concebir. Entonces fue a consultarle. En el versículo 23, la Biblia nos expone. Y le respondió Dios, Dos naciones hay en tu seno, y dos pueblos serán divididos desde tus entrañas. El un pueblo será más fuerte que el otro pueblo, y el mayor servirá al menor. Nacieron los niños gemelos, y como vimos anteriormente, la lucha entre ellos quedó manifestada desde el mismo momento de su nacimiento. Versículo 25 y 26. Esaú era rubio y velludo, y siendo el primero en nacer, se le otorgaba el derecho de la primogenitura, y todo lo que esto conllevaba. Jacob, por el contrario, fue el segundo en nacer, y lo hizo pegado al calcañar de su hermano. De allí surge su nombre, cuyo significado, entre otros, es suplantador o engañador. Más adelante, en los versículos 27 y 28, la Biblia nos dice. Y crecieron los niños, y Esaú fue diestro en la caza, hombre del campo, pero Jacob era varón quieto que habitaba en tiendas. Y amó Isaac a Esaú, porque comía de su caza, mas Rebeca amaba a Jacob. Vemos como también en las características de su temperamento, habilidades e intereses, ellos fueron diametralmente opuestos. Mientras que Esaú era rudo y fuerte, Jacob era tranquilo y sosegado. Esaú demostró una actitud tan indiferente hacia las cosas de Dios que, a cambio de una comida, vendió a Jacob su primogenitura. Esto es, su derecho a heredar las promesas de Dios. Así menospreció Esaú la primogenitura. Su matrimonio con dos mujeres hititas reveló su rebeldía. Lo que causó mucha aflicción a sus padres. Cuando Isaac era viejo y ciego, quiso bendecir a Esaú como su primogénito. Pero Rebeca conspiró con Jacob para obtener esa bendición para él, pasando por alto la promesa de Dios de que Jacob la obtendría. Rebeca tenía la revelación de Dios de que el menor serviría al mayor. Y tal vez pensó de que, de alguna manera, ella tenía que ayudar a Dios. Con astucia, característica de la mujer, que mal aprovechada puede generar graves problemas, pensó en todo lo necesario para llevar a cabo su idea y lograr su cometido. Como vemos en Génesis, capítulo 27, del 1 al 17, en el versículo 1, nos dice Aconteció que cuando Isaac envejeció y sus ojos se oscurecieron, quedando sin vista. Rebeca se aprovechó de la situación de su esposo y de su incapacidad para ver correctamente. Este hecho en sí mismo es triste por sacar ventaja a favor de su hijo a expensas de su marido casi ciego. Rebeca usurpó la autoridad de su esposo como cabeza del hogar y quiso tomar la autoridad y el destino de su familia. Cada vez que una mujer intenta esto, siempre acarreará consecuencias. Estas consecuencias afectaron a ella y a toda su familia. Porque el orden y el diseño original de Dios no puede ser alterado sin consecuencias. Aunque Rebeca logró su cometido, lo que precedió fue realmente doloroso. Esto provocó la separación de su familia, discordia y el odio entre sus hijos, el destierro y el dolor y la soledad de ellos como padres. En Génesis capítulo 27, versículos del 41 al 45, leemos Y aborreció Esaú a Jacob por la bendición con que su padre le había bendecido, y dijo en su corazón Llegarán los días del luto de mi padre, y yo mataré a mi hermano Jacob. Y fueron dichas a Rebeca las palabras de Esaú, su hijo mayor. Y ella envió y llamó a Jacob, su hijo menor. Y le dijo, he aquí, Esaú tu hermano se consuela cerca de ti, con la idea de matarte. Ahora pues, hijo mío, obedece a mi voz, levántate y huye a casa de Labán mi hermano, en Arán. Y mora con él algunos días. Hasta que el enojo de tu hermano se mitigue. Hasta que se aplaque la ira de tu hermano contra ti. Y olvide lo que le has hecho. Yo enviaré entonces, y te traeré de allá. ¿Por qué seré privada de vosotros ambos en un día? Pasaron muchos años y con ellos muchos acontecimientos, antes de que estos dos hermanos se encontraran de nuevo. Se perdieron muchos momentos que hubiesen podido vivir juntos. Cada uno hizo su vida lejos del otro. Y Rebeca no volvió a ver más a Jacob. Rebeca se olvidó de la soberanía de Dios. Dios le dijo que el mayor serviría al menor. Y no supo esperar a que Dios actuara. Tomó el asunto en sus propias manos y actuó ella. Por ello, mujeres, no caigamos en el mismo error. Y confiemos plenamente en que él ha dicho y él hará. Sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Romanos capítulo 3, versículo 4 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!